Se acabó, se acabaron las tasas altas, las tasas comienzan a bajar en instrumentos de renta fija. Hoy específicamente hablaremos de una Sofipo, que era de las que más pagaba, que estábamos sumamente contentos. Y bueno, pues todo lo bueno, literal, llega a su fin. Se está acabando la promoción en Numanolo. ¿Cómo estás? Es un tema que mucha gente está muy pendiente porque NUT ganó muchísima popularidad, muchísimos nuevos usuarios. NUT lanzó el tema de las cajitas, de las cajitas múltiples, la tarjeta, la tarjeta con, bueno, la cuenta con rendimiento. Y no era un rendimiento menor, era un 15%. La verdad es que hablar de 15% a la vista era una tasa espectacular. Y yo creo que eso despertó a muchos mexicanos que decían, oye, pues de ganar cero en el banco y hasta me cobran alguna comisión, o ese es su gran plus, ¿no? Y que no me cobran manejo de cuenta, mensualidad, pero me dan cero. Aquí dar un 15 era fabuloso. Bienvenidos a Campeones Financieros, donde Manolo y Omar hablaremos de finanzas. Este video llega gracias al taller online de inversiones de Manolo y Omar, donde hablamos de más de 30 instrumentos de inversión a detalle. Y además tenemos un módulo con un experto fiscal para los impuestos. En total hay más de 8 horas de contenido. Consulta la descripción para que puedas inscribirte. Creo que ahora la situación va a cambiar, pero hay muchas cosas que revisar. ¿Cuándo la van a bajar? ¿Para quiénes? ¿Cuáles van a ser las condiciones nuevas? Y creo, Omar, también sobre todo, si hay alguna otra alternativa que ahora vaya a destronar a no. Sin duda, Manolo. Y déjame contarte un poco de mi experiencia. A mí la verdad, desde que lanzaron este producto, al principio no me gustó, porque antes pagaban el 9%. Entonces yo dije, pues la verdad, el 9% en ese entonces no era atractivo. Había instrumentos que te daban el 11, los mismos Z te daban el 11. Y nunca le hice caso, ¿no? Ahí quedó, pasaron unos meses. Y que de repente dijeron, no, ya vamos a callarle la boca, Omar. 15% anual, con pago diario, el IQI es 24-7. No, hombre, pues sí me quedé boquiabierto. Fui cautivado, Manolo, no te miento. Y pues la verdad es que invertí, bueno, era muy agresiva. Tanto en cuentas mías como de mi esposa. Muy bien todo. Fue la única Sofipo en la que me he pasado el monto asegurado y me sentía muy cómodo. Porque sabía lo que estaba atrás de NU, que estaba en la bolsa, que era un banco Miranda en Brasil. Y entonces pues yo estaba muy tranquilo. Pero pues desde el inicio, Manolo, desafortunadamente anunciaron que era una promoción. Entonces ahorita si nos metemos a su página, la tasa todavía está vigente, todavía no la quitan. Siguen pagando lo mismo. Pero si leemos lo que siempre estuvo, que esto la verdad no fue sorpresa, siempre estuvo ahí. ¿Cuál era la vigencia, Manolo, de esa promoción? Decía que hasta el 15 de abril de 2024. Y yo también a esto no le daba tanta importancia. Porque siendo en estos, pues en todos los productos de inversión, un pagaré, un sede, las Sofipos, siempre pueden poner una vigencia, pero muchas veces no la cumplen o la extienden o la pueden cambiar antes. O puede que el día de la que se venga la vigencia expire y la cambien. Yo dije, pues a lo mejor la van a mantener. Ahorita como veo las tasas, la inflación en Estados Unidos sigue medio altita. Como que todavía no han bajado las tasas. México a lo mejor la va a empezar a bajar apenas. Los SETE siguen pagando el 11. La competencia se ha intensificado, Manolo. Y hay Sofipos que pagaron más que Ciclar con el 17, Fintus con el 16. Entonces dije, pues no creo que no la vaya a bajar ya en un mes. Y bueno, pues parece que sí lo van a hacer. Ahorita vemos el cambio. ¿Cómo ves tú eso? Yo la verdad es que también llevo un rato usándola. Porque hay otras Sofipos que creo que son más competitivas. Así para decir las cosas como son. Y nosotros que comparamos y hablamos de muchas. 16, 17, ya lo comentabas. Pero al final a la vista era algo fabuloso. Que fíjate, creo que también ahí siempre hay que tener cuidado con estas promociones. ¿En qué sentido? En tomarlas como lo que son, promociones temporales. Porque luego yo vi personas que estaban haciendo ya proyecciones de interés compuesto al 15%. Entonces, oye, si yo invierto 5 mil mensuales y gano ese 15% y entonces me lo gano durante 10 años. Voy a juntar tantos millones. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Ah, caray, pues eso simplemente te lo dieron 4 meses, 5 meses. Ni siquiera alcanzó a crecer 15% tu dinero realmente porque va a ser lo proporcional. Que yo creo que es lo bonito también. Cuando uno está pendiente del mundo de inversiones. Oye, pues ahorita no es el 15% y luego un banco saca el 13% y luego otras Sofipos el 12%. Yo en lo particular no soy de andar brincando por 1%, por medio por ciento. O sea, no es tanto, yo no soy tan extremista. Si una trae el 15 y otra trae el 14 y las dos son reguladas, las veo con buena solvencia. Quizás hasta la diversifico y uso las dos. Cuando a lo mejor ya usaría, si retiraría dinero es cuando hay una caída fuerte. Como lo que pasó con DIN, ¿no? Del 9% a 5%. Pasó también con Banamex hace poco, del 13% al 11%. Pues esa no fue tanto a lo mejor. Creo que hoy hay tantas alternativas que es lo bonito que podemos comparar, diversificar. Y si una así se mancha y hacen bajas muy agresivas, pues ya cada usuario decidirá si se queda o diversifica o lo retira inclusive. Oye, Manolo, fíjate que a mí no me llegó el comunicado, sino que ayer yo estaba en mi grupo de Facebook y vi una publicación. De hecho, aquí lo voy a poner la publicación. Y dije, caray, ¿qué pasó? Y entonces era como una foto, ¿no? Me parece que esto es un correo. A ver si ahorita lo encontramos. A mí no me ha llegado. Pero lo que este correo decía era, para cumplir nuestra promesa de ser transparentes contigo, te informamos que actualizaremos la tasa de interés fija anual que aparece en la carátula del contrato de tu cuenta NU. La cuenta NU, pues es la inversión. Este cambio se verá reflejado y será efectivo 30 días después de recibir este correo. Yo me imagino que ayer lo vio el usuario, lo compartió, pues fue el 12 de marzo, ¿no? 30 días, pues redondeando, digamos que por ahí del 12 de marzo, 15 de marzo que se vence. Pero luego dice este párrafo, Manolo, no te preocupes. El rendimiento anual fijo promocional del 15% continúa vigente. Ok, entonces pues no lo va a quitar. Dice que a partir de 30 días va a cambiar. Sin embargo, yo veía mucha confusión en redes, Manolo. Personas que oye, el comunicado está medio raro. O sea, como que no dice que sí lo van a bajar. Dice que va a haber un cambio, pero no dice de cuánto va a ser el cambio. Pues a lo mejor, oye, la vamos a bajar al 14. Bueno, pues no pasa nada. Pero pues no, es como que aquí todavía no hay mucha claridad. No sé si a ti te llegó el correo o tenga más información de esto, Manolo. A mí tampoco me llegó el correo, pero sí justo revisando con algunos miembros del equipo. Sí encontré, pero es exactamente lo mismo. Es tal cual se ve ese mensaje justo de redes. Aquí yo ya puse en una presentación tal cual un copy paste de lo que le llegó por correo a un integrante del equipo. Y tal cual es lo mismo si se dan cuenta. Al final, pues simplemente es el formato diferente. Hablan de lo mismo, que se te va a enviar una nueva carátula al momento que se haga efectiva, que se puede consultar el contrato. Entonces, mira, al final no mantener este correo así a la ligera, ¿no? De que en 30 días van a cambiar la situación. Ya es el aviso creo que muy claro. Creo que a lo mejor les da tantito margen de tomar decisiones. Puede que no lo manden al 9, porque al final si dice te vamos a mandar la nueva carátula al momento que se haga efectiva. ¿Cuál es esa nueva carátula? ¿Qué va a traer? Como yo lo interpreto es que sí pinta para el 9 con las condiciones anteriores, con la carátula que estaba antes, ¿no? Que por el primer párrafo sobre todo. Pero pues igual eso lo hicieron un poco confuso para dar ese pequeño margen de oye, ¿qué tal si hacemos estudio de mercado? Vemos cómo reacciona la gente, si empieza a retirar. Y a lo mejor nos sorprenden que la nueva carátula trae el 11, ¿no? O trae el 12 o quizá si es el 9. Fíjate que sí, la verdad es que con ese mensaje no hay suficiente claridad. Y en la misma publicación donde encontré que compartieron esa imagen, encontré esta otra. A ver, ¿tú qué opinas? Parece como una conversación de Twitter. Ahora se llama XX y con que le mandaron un mensaje a la cuenta de NU. Esto no soy yo, digo, fue un usuario que la compartió en mi grupo. Y luego creo que esta captura ya salió en otros videos. Pero dice, por ejemplo, Manolo. Hola, Leo, buenas tardes. Es una respuesta de NU. No te preocupes. Pues en este caso te estamos informando que solo podrás contar con el 15% anual de rendimiento en cuenta NU hasta el día 15 de abril de 2024, que es cuando la promoción estará finalizando. Una vez llegando el día 15 de abril de 2024, el rendimiento generado en cajita pasará a ser del 9% anual como lo era antes de la promoción. Y dije, híjole, pues ahora sí ya más claro que el agua no puede estar. Pero pues también no lo he visto en sus fuentes oficiales. A mí no me ha dado un correo. No digo que el usuario lo haya falsificado algo, pero habría que verificarlo con las fuentes oficiales. Por ahí compartí un video ayer, Manolo. Y algunas personas también comentaban. Yo también les pregunté y me dijeron que si lo van a dejar al 9. Más así que ya es un comunicado oficial, pues todavía no ha salido. Que déjame decirte algo, porque me imagino. Esta es teoría. Ya me voy a meter en teorías de conspiración. Y me imagino que no va a tener un buen servicio al cliente y que han de contestar rápido, sobre todo en redes. Le han metido a marketing y seguro traen un equipo muy grande. Yo les escribí hoy en la mañana a las ocho y media. Aquí les enseño tal cual celular. Ocho y media les escribo. Buen día. Una duda. Es cierto que a partir del 15 abril la tasa promocional de la cajita regresará al 9 por ciento. Como duda. Gracias. No me contestan. Dije, ah, pues ocho y media. No, también fue muy temprano. Nueve y media. Les pongo un hola. Este es así para meter presión y han pasado tres horas y no me han contestado. A lo mejor es meramente mi teoría de conspiración, pero quizá están como a ver. Espérense, detengan en redes las respuestas. Hay mucha gente preguntando, se está haciendo ruido. Puede haber retiros anticipados. No o no sé. Yo nunca había. Si se dan cuenta es una conversación nueva. Nunca. No sé los tiempos de respuesta. Me parece raro. Digo tres horas. Al amor, soy muy exagerado y muy intenso, pero quizá eso me da una pista de que dijeron. Vamos a detener un poco la comunicación y ver qué pasa. Yo creo que del 15 al 9 es que se emocionaron para bien y lo regresarían. Es drástico el movimiento. O sea, son seis puntos de diferencia. Normalmente las promociones y los cambios que vemos son mucho más paulatinos y eso hace que sea mucho más predecible, controlable y comparable. Creo que aquí sí sería una buena apuesta fuerte porque Omar, hay muchas alternativas que ahorita están pagando más que el 9 en el corto plazo. Incluso la vista. Híjole, Manolo, me gusta mucho tu teoría y yo quiero sumar aquí un poquito más de ideas, ¿verdad? Para que debatamos aquí los campeones. Creo que tal vez después de este comunicado yo noté que hubo mucha viralidad en redes. El video ese que subí salió en tendencias, Manolo, es creo que el número 3. Arriba, abajo de dos videos de música de banda. O sea, hay un video de finanzas. O sea, se vio un impacto ahorita que lo vi y ya tiene más de 100 mil vistas. Entonces, pues me imagino que la mayoría son usuarios de Nu, que vieron el cambio, que a lo mejor andaban buscando información, tal vez lo vieron en redes sociales. Y yo creo, Manolo, que la mayoría de esas personas, pues tal vez fue a preguntar. Porque así como mostré ahorita el comunicado, pues les dije en mi video es un comunicado que no es oficial, digo, que encontré en internet. Y me imagino que muchos usuarios fueron y preguntaron, no sé si hubo un exceso de, vaya, de demanda de los usuarios. De que, oye, contéstame, contéstame, todos mandan mensajes. Y a lo mejor, pues el personal que había no se da abasto. Ojalá te respondan y luego nos actualices que te dijeron. Yo igual, pues voy a mandar por ahí una pregunta, no lo he hecho, pero lo voy a hacer. Y a ver qué hacen. Creo yo, Manolo, que todavía están a buen momento de retractarse. Y creo que ya hemos visto en casos anteriores donde la presión de los mismos usuarios, pues ha logrado cambios. Como por ejemplo en Geibanco, que empezaron lanzando una propuesta muy agresiva de membresías. Luego, pues la verdad, terminó muy mal. Terminaron como cancelados, como dicen. Y como que medio se arrepintieron e hicieron cambios y quedó un poquito más decente. Creo que Nubio es, obviamente, pues no creo que no lo haya visto. Y no sé, digo, pues la verdad, creo que aquí fue muy diferente. Yo realmente incluso felicito a los de Nubio. Y no patrocinan este video ni ninguno de los míos, ni creo que ni Manolo. Pero, pues creo que lo hicieron bien, Manolo. O sea, al final, ellos anunciaron la promoción desde el inicio. Un mes antes están avisando que se va a acabar. Pues de qué te quejas, no sé. Pues al final te están diciendo todo como es, con calma, para que tú decidas qué vas a hacer. Si lo llegan a bajar, pues digo, no es lo ideal. Obviamente sí me duele, invertí sumas fuertes. Ya había llegado a los mil diarios de rendimiento. Pero, pues está bien, digo. Al final, así desde el principio sabíamos a lo que íbamos. Y si lo bajan, pues eso sí. Probablemente yo busque otro dinero, otro lugar para invertir. Sí, yo creo que sí tienen tiempo. O sea, tienen tiempo para replantear la estrategia. Porque hasta si recordamos incluso qué tienen en su página principal. Y me quiero meter justamente a su página. Tienen una frase que usaron, según yo, por el tema de... No sé quién le hayan lanzado esta pedrada. Sin condiciones absurdas. No sé si se lo lanzaron a los bancos. Que luego, pues ahí hay como esa rivalidad fuerte. No sé si se lo lanzaron cuando Story lanzó la lista de espera. Que fue muy curioso el 15 al mismo tiempo. No sé si esa se aclaró que tiene lo del plus. Y que tienes que hacer un cierto monto y siempre otras compras. O tal vez simplemente lo propusieron así por marketing. Y es como un tema que nada tiene que ver con lo que estoy diciendo. Pero justo a lo que voy con esto es sin condiciones absurdas. Nosotros somos así los que damos la tasa competitiva. Pues bajándola al 9. Pues yo prefiero irme a lo absurdo y tener 15 mil pesos para que en Clarke me habiliten la tasa. Pagar los 50 pesos de la membresía de HeyBank y me den el 13. No lo sé. A lo mejor entonces lo absurdo ahí se vuelve... Tiene más coherencia tal vez. Y no claro digo pues absurdo si sería que me bajen mucho la tasa por un 6%. Pues yo sin duda me voy a mover a otro lado. Porque si hay mejores opciones. Y quisiera que habláramos de eso. Bueno pues que otras opciones hay. Para alguien que dice. Híjole pues bueno fue bueno mientras duró. Pero el 9% ya no me llena el ojo. Quiero conocer otras opciones. Y pues partamos de lo más básico. Tan fácil como tu cuenta en CETES. Que vientes el dinero en buen día. Y te van a dar algo parecido a los CETES a un mes. Por ejemplo el 11%. O podrías invertir en CETES a un mes. Tienes la opción de la venta anticipada. Y también podrías beneficiarte de una tasa más alta. Con una liquidez pues si bien no 24.7. Porque no lo puedes sacar fines de semana. Días inhábiles. En las noches. Pues de todas formas es una liquidez bastante amplia. Que en días hábiles. Pues tú podrías retirar tu dinero. Incluso si tú vas a hacer una venta anticipada. O en buen día directamente. Pues por 2% extra. Yo sí lo consideraría incluso mover el dinero a buen día. Y de ahí ver que se hace. Creo que es una buena diferencia. No sacrificas tanta liquidez. Y pues le ganas un poquito más a tu dinero. Recuerdo que hace. Tiene poquito que hicimos este episodio. De una cuenta. Y a ver si los campeones saben de cuál estoy hablando. Antes de que la muestre. Una cuenta. Que a la vista te da el 100% de CETES. Y puedes sacar a sábados. Puedes sacar domingos. Puedes sacar a las 10 de la noche. Las reglas generales del SPAY. ¿No? De las transferencias. Y creo que la desventaja es que es para montos medianos para arriba. Si alguien dice. Oye, tengo 100 mil pesos. 3 mil, 5 mil pesos. No, qué bueno. Son muy buenos. Pero moverlo a esta cuenta que te voy a decir. No valdría la pena. Porque tiene una comisión fuerte. Y estoy hablando del caso de Imbursa. Que digo, insisto. Tampoco ninguna de las cuentas que están mencionando. Patrocinan este canal. Simplemente es dar información de valor. Reducativa. Desde un peso 100% de CETES. Liquidez inmediata. Sin saldo mínimo. La verdad es que todo parece bastante bonito. Para ser verdad. Pero sí tiene su comisión de manejo de cuenta de 319 pesos. Que ahí es donde yo hablaba hace ratito. Oye, eso es absurdo. No es absurdo. Pues depende. Para que esta cuenta sea rentable. Depende el momento. Depende la tasa. Pero con las tasas actuales. 40 y tantos mil pesos para arriba. Ya quedas tablas. Oye, tengo 100 mil pesos en NU. Lo bajan muchísimo. Vamos a especular que no es el 9. Que se vuelven locos y lo bajan al 2. Pues yo prefiero pagar los 319. Y va a salir. Pero hay que tomar en cuenta que sí tienes que tener montos medianos. Sí, una cuenta muy buena. Personalmente el abuso me gusta. Y con montos interesantes. Pues es una opción viable. Y aquí hay otra mano. Lo que está bien. Lo mencionamos ahorita. Digo, hey, banco al 13%. No me parece mal. Con la condición de que tienes que o sacarlo de embresía. Y pagar. O ser hey, pro. Eso también está respetable. Vale, pues que hagas compras con su tarjeta de débito, de crédito. O tengas tu nómina ahí. Y pues ya te dan el 13% a 28 días. También cada 28 días podrías disponerle el dinero. Ya no es tan líquido como las otras opciones. Pero pues el 13% la verdad es que no está nada mal. Creo que ahorita entre bancos. Pues hey, banco está entre lo más alto. Un cobalto a lo mejor que ahorita tal vez mencionaremos. No se me hace mal. Digo, es una opción que incluso voy a considerar, Manolo. Sí, sí, es de los que de repente da buenas sorpresas. Otra que también creo que está interesante comentarla para todos aquellos que a lo mejor dicen yo no me quiero aventurar con Sofipos, con alguna institución que no se tean familiar, sobre todo como para personas que quizá van empezando. Bueno, estamos muy, estoy muy seguro que a lo mejor manejas un banco. BBVA, Santander, Banorte, HCBC, un banco grandote. Es muy probable que lo manejes. Los bancos grandotes tienen un producto como el que ahorita mostraba Mar, pero asociado a CETIS Directo, pero los bancos también lo maneja, que se llama fondos de deuda. Ahorita me metí al banco más grandote para fines del ejemplo. Y pues me meto justamente a ver un fondo de deuda de corto plazo de BBVA. Por ejemplo, se llama BBVA League, información a febrero, muy reciente. Y en los últimos 12 meses ha estado justo rondando entre el 994, 10.07. Fíjate, al final depende justo del monto y depende de la serie de varios factores, pero resumiendo un 10%, gran diferencia lo que decía Omar. Esto es de lunes a viernes, tienes un horario, no lo puedes retirar en las tardes. Normalmente el horario es de 8, 9 de la mañana a 1, 2 de la tarde. Depende de cada fondo, pero pues hay fondos de deuda en los bancos grandotes que ahorita en el histórico traen cercano a un 10%, que se va a poner ahí muy al tú por tú si es el caso. Sí, la verdad está muy respetable. Ideas para alguien que dice, bueno, y si NU ya va a bajar la tasa en un mes, bueno, se queda un mes de aquí al 15 de abril, pues a lo mejor las otras instituciones también la van a empezar a bajar, porque yo sí siento que NU, Manolo, a ver si tú estás de acuerdo o no, creo que NU empezó la guerra de tasas. O sea, cuando lanzó ese 15% fue algo brutal, o sea, fue una cachetada, o sea, fue con un bat así que le dio a todos los demás, porque se posicionó como lo mejor que había. Y a raíz de eso salieron los demás, por eso salió, por ejemplo, Finsus, con el 15.01, ¿no? Como que voy a dar más que tú, .01 más, pero es mandando un mensaje, ¿no? Luego salió Klar también, o sea, siento que NU desató. Ya habían subido las tasas, digo, o sea, ya había competencia que pagaba bien, pero a esos niveles no, hasta donde yo recuerdo fue el primero NU, y luego ya salieron otros, entonces ahora me asusta que pase lo contrario, ¿no? Se retrae NU, que creo yo que es el que tiene mejor posición financiera para hacer eso, o sea, para ofrecer tasas altas, para poder absorber pérdidas, y a lo mejor los otros dicen, pues ya pa' qué, ya pa' qué, yo también voy a bajar mis tasas, ya no hay necesidad de competir tanto. A lo mejor se pusieron de acuerdo y dijeron, oye, pues, ¿pa' qué no estamos dando balazos entre nosotros? Mejor vamos a bajar las tasas todos. Digo, pues, quién sabe, no es pura especulación mía, pero algunas ideas, Manolo, que todavía pagan bien para alguien que quiere amarrar tasas a plazos largos o medianitos, porque cree que si iban a bajar, ¿qué puede ser? Pues mira, ahorita hablamos, por ejemplo, de Clark, hasta 17% a un año, es una opción viable que todavía está vigente. La de Finso, pues ahí sigue, 15.01 a tres años, tenían una del 16% a 18 meses, no sé si ya se acabó la promoción, también era una promoción. De hecho, por ahí hicimos un video aquí en Campeones, se acabó la promoción y después sacaron otra, y no sé si sigue vigente o no, tal vez ya expiró, y ahora lo pueden checar. La de Banco Cobalto, que mencionábamos ahorita, 14% un año. O sea, si hay opciones que pagan bien y que podrías amarrar la tasa por un plazo más largo, porque acuérdense que lo de NU, pues era de aquí al 15 de abril, pero estas ya son de que por un año, por tres años, y ya por lo menos garantiza esa tasa por ese periodo. Y la importancia de amarrar tasas atractivas, y hasta incluso las puedes amarrar a plazos mucho más largos, ahorita seguramente lo comentaremos. Hay una que, no sé por qué, quizá no despegó tanto como pensaríamos. Comparando NU y Wallah, fueron de los pocos que se fueron a este nivel de tasa a la vista. Wallah tiene licencia de banco, ABC Capital, y NU quiere sacar licencia de banco. O sea, el nivel de seguro es mucho más grande. Nosotros ya lo evaluamos en alguna ocasión, hicimos ahí nuestro review educativo, y vimos que tiene áreas de oportunidad, que sí tiene temas de solvencia. Creo que hubo varias cosillas por ahí de cartera vencida histórica, y cosas que tienen que sanear sus finanzas. Pero bueno, se tiene el seguro del IPAP bastante robusto. He visto algunos usuarios que la por ahí dicen en servicio, tiempos de transferencias, algunas cosas que están mejorando. Pero, o sea, lo que voy con esto es que si sí la bajan mucho, la llegaran a bajar, en el caso de NU, pues sigue habiendo el mismo 15, ¿no? Digo, habrá que evaluar riesgos, varias cosas, pero existen alternativas. Fíjate que sí, yo coincido, siento que como que no despegó como pudo haberlo hecho. Creo que todos esos factores que comentabas, pues sí jugaron en contra de igualdad. O sea, la tasa está muy bien, pero todo lo demás es, híjole, pues a lo mejor no tanto. Y la limitante de los 100 mil pesos, pues no está tan mal. O sea, la verdad es que a lo mejor muchas personas podrían poner menos de eso y ganar el dinero. Está muy bien. Yo incluso tengo inversiones ahí, pero también como que no me gusta tanto, o sea, por lo mismo, por lo que he visto, el servicio, los estados financieros, si bien el seguro es robusto. Pues digo, es una opción viable, ¿verdad? Alguien la puede considerar y tiene la liquidez y todo. Mejor que esos tipos, pues un banco. Es una opción que ahí está. A lo mejor va a salir a reducir, Manolo, después de lo que está pasando con NU. Y justo lo que comentaba, Manolo, opciones a más largo plazo, pues están los bonos y los UDI bonos. Mira, por ejemplo, a 30 años podrías amarrar un bono que te da una tasa al vencimiento del 9.43%. Cada año estarías ganando eso. Está muy bien hoy, está muy bien, sin hacer nada, respaldado por el gobierno. No por 30 años nomás, sino por 3, 5, 10, 20 años. Es una opción que te paga incluso más que el 9% de NU, pero no sabemos por cuánto va a durar esa tasa. Al rato la podrían bajar. Aquí ya la amarras por el plazo que tú elijas. O los UDI bonos, que si quieres a lo mejor ganar más que la inflación, asegurarte que vas a ganar más que la inflación, pues tu UDI bono sube valor con la inflación. Aparte se paga una tasa de rendimiento real, o interés real del 4 o 5%, también por hasta 30 años. A lo mejor ya es el momento, Manolo, para alguien que ya andaba cazando estos instrumentos, que se está esperando como que hasta que bajen las tasas, creo que ya no falta mucho. Hemos platicado en muchos videos. Este año es muy probable que ya bajen las tasas. Se han tardado, o sea, ahora se han tardado, pero ya siento que este es un indicador potente, ¿no? O sea, la SOFIPO más grande de México, que compite con bancos, ya va a bajar las tasas. Y anunció. Siento que de ahí pues vienen cosas no tan agradables para los que invertimos en renta fija, pues nos van a pagar menos, Manolo. ¿Qué estarán? ¿Será que en algún momento algún banco grandote también quiera hacer como alguna respuesta? O sea, es un momento bien interesante para las finanzas mexicanas, porque no tiene una cantidad de usuarios. Veíamos el dato la otra vez, y era una base de usuarios muy importante. En este momento, si hay una baja importante, pues habrá muchos que digan, se queden. Yo estoy aquí porque me gusta la aplicación, porque es fácil, porque las cajitas, etcétera. Pero creo que también da lugar para... Banamex lo intentó hace unos cuantos meses. Dijo yo me voy con el 13, me voy con pagarés y plazos. Y empezó a sacar. Incluso veíamos las leyendas promocionales también. No sé, ahorita creo que así como nosotros estamos muy pendientes y todos los usuarios que lo están viendo, creo que también hay, va a haber instituciones financieras que dicen, oye, y si sacamos algo nuevo aprovechando la baja, va a estar bien interesante. ¿Qué va a pasar? Oye, Manolo, y pues por último, una alternativa ya totalmente diferente, pasando de lo de renta fija, que a mí siempre me gusta invertir en ella, mencionarla, que son las acciones, Manolo. Mira, por ejemplo, este mapa que compartimos ocasionalmente por aquí, esto es del día de ayer, digo, lo poco que va el día de hoy, pues no parece, pero sería muy parecido. Un rendimiento en los últimos 12 meses de algunas de las acciones más grandes, Manolo, del S&P 500, fíjate nada más que locuras, en 12 meses, un Google creció un 53%, un Meta, 178%, Amazon, 93%, Nvidia lleva 300% en 12 meses, nada más para que vean la magnitud, si hubieras invertido, por decir algo, 100 mil pesos, ahorita valdría 400 mil en un año, o sea, es un rendimiento ridículo, o sea, que ni los fraudes, Manolo, que hemos destapado aquí, ni los Ponzi, te pueden dar tanto, y la bolsa, pues es un instrumento regulado, o sea, que si bien te puede dar alegrías, también te podría dar pérdidas, hay que ser conscientes de eso, pues tiene más riesgos, es más riesgoso, pero al final de cuentas, aquí no es tasa promocional, no, o sea, aquí se gana lo que se pueda ganar, aquí no hay de que ahorita es promoción, no, o sea, a veces se gana bien, a veces no, pues ya depende de que acciones compres. Y es más, también apoyando este momento que nos metimos a hablar de bolsa, esto ya es a lo mejor para un usuario intermedio, que está empezando a hacer la selección de acciones, que es algo que es bien interesante, y yo lo utilizo muchísimo, pero también para un usuario que se mete a bolsa, con la estrategia más básica, más sencilla que de las más populares, sin hacer momentos estratégicos de entrada y salida, vamos a ver justamente el famoso Standard & Poor's 500, las 500 empresas, un fondo ya muy diversificado, que hoy en día se puede invertir relativamente sencillo, también tenemos tutoriales donde lo hemos mostrado, fíjate este dato Mario, yo no lo tenía tan actualizado al día de, justamente al corte del cierre de febrero, en los últimos 5 años, el ETF asociado al Standard & Poor's 14.73, en los últimos 10, 12.66 en promedio, obviamente hay años, como justo del cierre del año del 2023, más 26%, hay más 28, más 31, más 18, creo que aquí el gran tema es la volatilidad, es como de las grandes características de riesgo, que siempre debe ser comentada, hay un menos 18, que le pasó a muchos inversionistas, se metieron tarde, a lo mejor porque escucharon en el 2021, que fue muy bien, les tocó un año mal, dicen ay yo mejor me salgo, a mí no me gusta, esto está muy mal, y a lo mejor no era el perfil adecuado, pero este tipo de inversiones son más, muchas veces largoplacistas, que toleras la volatilidad, pero pues un 15%, 14.73 promedio, en los últimos 5 años, pues es, la gente se emocionó por no 4 o 5 meses, con esta promoción, aquí estamos hablando de 5 años completos, claro, no era predecible, pero pues es una estrategia, que ha sido muy estudiada, y es interesante, si yo ya iré, pues con liquidez muy alta, o sea que de lunes a viernes, puedes vender tus ETFs, y retirarlos en dos días hábiles, es una liquidez enorme, y creo que también un beneficio, o esto no es para doble filo, beneficio, o algo peligroso, pues es que está dolarizado, o sea que depende del tipo de cambio, y justamente estaba checando Manolo, el tipo de cambio hoy en día, creo que esto está para hacer otro video incluso, 16.68 Manolo del dólar, no lo había visto que rompiera esta barrera, ni en su más bajo, a vernos por ejemplo 5 años, un año, en el punto más bajo, 16.73, 16.69, 68, creo Manolo que, salvo ese día que estuvo a lo mismo, llegamos al punto más bajo, en muchos años, en 5 años, solo una vez estuvo esta cotización, y hoy, es la segunda, nos vamos para atrás, híjole, pues como desde 2015 Manolo, no estaba tan barato el dólar, y esto como les digo, es una espada de doble filo, el que compra ahorita, inversiones dolarizadas, como las que comentábamos ahorita, y hace acciones, SP500, algo de Estados Unidos, pues está entrando con un dólar, a 16.68, si el dólar sube a 17, a 18, a 19, eso es una ganancia adicional, al rendimiento que comentaba Manolo, y al que iba a mostrar en las acciones, claro que si el dólar baja a 10 pesos, pues también sería una minusvalía, que veríamos ahí, pero oye, pues como la es Manolo, 16.68, ole, a mí me brillan los ojos, veo la bolsa, y luego veo el dólar, sé que si compro polarizado, y el dólar sube, se puede hacer algo bien interesante, me gusta ese número, si este vídeo llega a 1668 likes, armamos el de estrategias asociadas, al tipo de cambio, y cómo puede impactar, y cómo nos podremos beneficiar, porque es lo bonito, siempre hay oportunidades, año tras año, hay cambios, y hay noticias como estas, que sacan de onda al impresionista, y ahora qué hago, pero nunca la respuesta es, ah, pues ya voy, ya no voy a invertir, no, ya no voy, ya solo voy a ahorrar, hay tantas alternativas hoy en día, que la verdad es que, que creo que está mucho más fácil hoy, que hace cinco años, yo quisiera ir concluyendo, con mis pensamientos, que es, yo creo que no, yo la seguiré utilizando, siempre y cuando la bajada, no sea tan fuerte, si la llegan a bajar al nivel, que aquí hemos estado, nos han dado las pistas del 9%, creo que la seguiré usando, pero quizá, en mi ranking de Sofipos, quizá no la use con la misma prioridad, que la uso hoy, no la dejaría quizá, en ceros, porque pues al final, yo tenía Dean, por ejemplo, cuando pagaba el 9, bajaba al 5 y lo saqué, aquí no la están bajando, no creo que la bajen al 5, si la bajan al 9, yo creo que la seguiré usando, porque me gusta que es solvente, que es grandota, pero quizá, no deje, este, no la use con cantidades medianas, la dejaría con una cantidad, pues como fondo de emergencia, una cantidad relativamente más chica. Sí, yo coincido, digo, tampoco es lo peor, no sea, el peor cambio, va a quedar competitivo, o sea, con lo que hay en el mercado, le va a ganar a la mayoría de los bancos, pocas Sofipos van a pagar más que eso a la vista, nada más ya no va a ser algo espectacular, no va a decir, oye, métele todo lo que puedas, o sea, creo que coincido, pues a lo mejor la usaría poquito, a lo mejor no la usaría, digo, pero definitivamente lo que he acumulado ahí, pues sí voy a sacar la mayoría, y lo voy a mover a otro lado, en caso de que bajen la tasa, me voy a esperar, o sea, también todavía no lo voy a hacer, porque todavía la tasa está vigente, hasta el 15 de abril, pues nos queda un mes, y para cerrar este video, bueno, lo te quería preguntar, pues hemos hablado aquí alguna vez, de las corridas bancarias, de que oye, los usuarios se asustan, van al banco, sacan su dinero, y en Estados Unidos andan quebrando bancos regionales, por ejemplo, podrá pasar como una corrida, Sophie Pera, o Sophie Pense, no sé cómo le quieran decir, de que oye, pues 15 de abril, se acaba la tasa, y millones de usuarios, bueno, si llegan a millones, probablemente en inversión sí, pero a cientos de miles de usuarios, que están en NU, van y sacan su dinero, no se meten a la aplicación, vi por ahí, que algunos andan batallando, como que para entrar a su cuenta, que no podían, y se quiso armar como que en redes, hay un debate, de algunas personas que no podían entrar, y ya decían que era el fin y todo, si se lo solucionaron, digo, no pasó nada, pero no sé si por ejemplo, algo así podría pasar, Manolo, oye, voy a sacar mi lana, y que crees, está caído el sistema, se cayó la plataforma, o te metes y te aparecen cero, no, como de repente pasaban en la cuenta de CETES, digo, pues errores tecnológicos que pasan, podrá pasar una corrida en Sophie, pues Manolo con NU. Es una pregunta clave, y creo que sí hay usuarios, muy sensibles a la tasa, oye, aquí me están dando el 11, aquí me están dando el 10, pues me voy a la del 11, y aquí ya me dieron el 11 y medio, y hay usuarios que sí tienen esa sensibilidad, hay que también recordar el origen de NU, si nos vamos al antecedente, NU nació mucho también, a raíz de que empezaron a dar tarjetas de crédito a muchas personas, a personas que a bancos tradicionales no daban, fue la primera tarjeta de muchos, yo sé de estudiantes que empezaron luego con su primera chamba, y les daban una NU, entonces también yo creo que la marca de tener cierta lealtad, habrá usuarios que no están tan pendientes, revisando el video en el día a día de, oye, NU bajó y ahora me muevo a que si Story, que si WALA, que si FinSus, que el Z, que si voy a ver buen día y voy a ver, hay quien no está viendo los videos de campeones todos los días, pero yo creo que tiene impacto, pero también lo, creo que con esto NU ya se dio cuenta también de su poder, subo la, si llegan a tener una fuga importante, también ellos han de haber dicho, oye, abrí la llave con una tasa promocional buena, llegaron muchísimos usuarios, la apago, pues caen un poco, ya van a tener ahí ellos el poder, y para ser como un termómetro de, sabes qué, necesitamos más captación, porque se nos está bajando, tasa promocional de un mes más, oye, sabes qué, ya no queremos tanto, la cambio, no hemos visto tanto ese patrón, Omar, casi siempre vemos como que todas las tasas son más constantes, y de repente uno que otro hace cambio, pero quizá, FinSus también nos dio una buena pista, tasa promocional durante dos días, la quito, tasa promocional otra vez, la quito, no sé, aquí a lo mejor puede convertirse en una tendencia, doy el 15, veo qué tanto me afecta, la bajo al 9, oigan, quiero captar otra vez, para dar más préstamos, la vuelvo a subir al 15, puede que estemos enfrente de una situación de tasas, no solamente guerra de tasas, sino ciclicidad de tasas, pero más por la necesidad de la captación. Sí, Manolo, y yo estoy seguro que los de NU van a ver este video, entonces yo invito a los campeones a que en los comentarios, pues dejen su opinión, qué les gustaría que fuera de este producto en el futuro, o sea, qué tasas se les hace atractiva, con qué tasas sí se quedarían, les vamos a regalar aquí el estudio de mercado a los de NU, y estoy seguro que la voz de los campeones que comenten abajo va a ser escuchada, quién sabe, Manolo, a lo mejor se logra como en Hey Banco, digo, no digo que haya sido por nosotros, pero sí por la presión de los usuarios, que se revirtieron cambios, que FinSus le saca la promoción, pues por qué no con NU, o sea, si NU va a escuchar a las personas, pues que abajo vean los comentarios y acá quien diga lo que quiere, y a lo mejor y se nos hace. A lo mejor y se nos hace, hasta nos dicen los de NU, oigan, vamos a poner, no recuerdo cuál es el nombre, creo que se llama David, o no me acuerdo, el director de NU, o sea, a lo mejor dice, oigan, quiero ir a platicar con los campeones y exponer qué estamos haciendo y por qué la vamos a bajar, háganos saber en los comentarios si les interesaría también, pues que a lo mejor trajéramos gente de NU, ya hemos tenido de Sofipus, hemos tenido directivos por acá, no me acuerdo, fíjate, tal vez no, fíjate aquí en el canal, no recuerdo, creo que una vez hablamos con el director de Supertazas, si no mal recuerdo, hace ya algunos años, por ahí debemos tener un video, pero pues no estaría mal, valga la pena que los campeones nos digan si les interesa, porque tuvimos una buena racha donde invitamos que directores de fibras, de casas de bolsa, y estuvimos como un año que traíamos invitados, eran dos de Omar, uno con invitados, dos Omar y yo y así, es que les gusta más la plática entre nosotros y tal cual decir lo que pensamos, o les gustaría que de vez en cuando también traigamos algunos personalidades, también háganos saber en los comentarios y aquí, pues este podcast va que vuela Omar, vamos a nada de llegar a los 100 mil suscriptores en YouTube, en Spotify está muy bien posicionado en todas las plataformas de redes y nos ayudas mucho con tu manita arriba, con tu comentario y suscribiéndote justamente en todos lados a Campeones Financieros. Les agradecemos mucho por el apoyo y si quieren aprender más sobre otras inversiones, aparte de las Ofipos, acuérdense que tenemos un taller de inversiones muy completo, donde les vamos a dejar la información abajo en la descripción, por si se quieren unir, aprender de todas estas inversiones a detalle, cómo hacerlas y que conozcan alternativas, que vean que no nomás es Nuno, no nomás es una Ofipo, hay muchísimas opciones, ya mencionamos algunas, pero hay más y las vemos a detalle en el taller. Excelente, pues sigan también a Omar Educación Financiera, El Lago de los Business y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.